Ya ves, ya ves que amor abecilla que cogí la prisionera Será preciso que sepas que desde bien adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza Ahora ya es un arroyuelo y en el fondo de un arboletón No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza, no te dejes abecilla Agobiar por la tristeza, pasaste sobre mi pecho o sobre tus alfuerzas Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca Yo llevo en el alma una amargura Dolores de espina que me mata Y es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tú mi fe y mi esperanza Dueña de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú la dueña de mi amor Quieres que vuelvas algún día Para así calmarte mi tormento Solo tu regreso calmaría Y a que por tu ausencia me lamento Vuelve, pronto vuelve a nada mía Para así calmarme ese sufrir Gracias